Muy bien, tengo que continuar, que lo había dejado aquí Estoy un poco en la mierda, pero bueno, da igual Tengo que continuar He estado volviendo a un par de niveles, pero no he visto subtanques, así que no sé Ah, qué bien No he visto subtanques, así que al final no sé qué voy a hacer Supongo que iré con los elfos, que por suerte en este juego ya no te penalizan Al menos no del todo No, 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 no Puta madre, me da igual que me estén descubriendo O sea, creo que no hay manera de evitarlo De hecho, ahí te dan vida Para que te recuperes Coño ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No estoy así? Ok 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 ¡Suscríbete! ¡Puta madre! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Poño! ¡Ah! El predate. Vale Tú, que tengo la pierna dormida A ver Venga, quítate El hijo de puta Estoy hecho una mierda Espérate Mira, ya estoy Vale Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Sí, este no creo que funcione Oh, puta madre Nooo Nooo Bastante complicado Hijo de puta No, puta No, puta ¡Ale! 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 ¡Túma! ¡Judazo! ¿Cómo no? Una C. Si es que estaba claro que iba a recibir. ¿Cómo no? ¿Cómo no?